La gente es la vida, eso no es de su vida Y te hago una choraza, y te hago lugar que aún más se va a fallar Nunca acabas ¿Dónde te has perdido? ¿Dónde te has perdido? Arranco con el corazón, que jamás de corazón Ven y darte en este mar En este trabajo, estoy herido Soy ahogado de tumbar En este trabajo, estoy herido Soy ahogado de tumbar En este trabajo, estoy herido Soy ahogado de tumbar En este trabajo, estoy herido En este trabajo, estoy herido Soy ahogado de tumbar Yo quiero ser tu mar Yo quiero ser tu sol Je ando No 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!